Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda de Colombia y también a todas las personas oyentes, todas las personas que nos acompañan hoy. Hoy es un día muy especial, tenemos invitados muy importantes que tienen que ver con la situación que está viviendo actualmente el archipiélago de San Andrés y Providencia. Esta es la seña de Providencia. Varios de ustedes, si no la mayoría, conocen la situación que se vivió de calamidad por el huracán. Desde ese momento la federación se centró en buscar a la comunidad sorda, contactarnos con los líderes. Después de dos semanas hemos logrado contactarnos con uno de ellos, él es Sean Pomare y también hemos estado preguntando acerca de pues la situación que están viviendo, cómo están las personas sordas allí y también logramos contactarnos pues con Rafael Barrios, es el único intérprete con el que se cuenta allí en San Andrés, el cual también nos ha ayudado a saber cómo está la situación allí. Y a su vez hemos logrado contactarnos con Erika Bent. Ella es la coordinadora del programa de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de San Andrés. Estos contactos que hemos logrado establecer pues nos ayudan a poderlos tener esta tarde, que nos comenten cómo están, cómo está la situación de la comunidad, tanto en San Andrés como en Providencia, conocer cuál es la situación en el archipiélago. Queremos comentarles que ellos en este momento tienen una dificultad de conexión en la internet. Es probable que los perdamos en algún momento, así que les rogamos tengan paciencia. No sabemos si de pronto podamos contar todo en todo el vivo con Sean, con Rafael o con Erika. Ellos han hecho los mayores arreglos posibles para poder estar con nosotros hoy. Por eso pues queremos iniciar con esta entrevista en esta tarde con Sean. Sean, buenas tardes. Sé que tú estás en este momento en tu casa, que has tenido dificultades con la internet. Bueno, varios de nosotros sabemos que en San Andrés en la mañana quizás la internet se comporta mejor, pero ya hacia las horas de la tarde se pone un poco complicado. Entonces queremos iniciar haciéndote las preguntas, Sean, para que podamos ir avanzando. Entonces, Sean, ¿me ves bien? Bien, bien, te veo bien, dice Sean. Ok. La primera pregunta para ti, entonces, es cuéntame, por favor, en este momento, ¿cómo está la situación en el archipiélago? En todo lo que tiene que ver con San Andrés, Providencia. Tú también estuviste haciendo unos videos, entonces los vamos a mostrar posteriormente para que todas las personas en Colombia pues puedan conocer lo que está sucediendo. También, pues, además de Sean, tendremos a Rafael y tendremos a Erika y con nosotros también estará con nosotros Jennifer. Jennifer es la primera finalista de el Miss Universe Colombia y ella pues ha emprendido esta campaña de poder hacer este apoyo a la comunidad sorda de San Andrés. Entonces, posteriormente hablaremos también con Jennifer. Entonces, Sean, cuéntanos cómo está la situación de la comunidad sorda allí en San Andrés y Providencia. Hola, muy buenas tardes a toda Colombia. Esta es mi seña. Mi nombre es Sean y soy, nací aquí en San Andrés. Gracias por la invitación, Henry. La verdad es que ha sido una experiencia difícil para San Andrés y Providencia. Hemos tenido, pues, temporadas de huracanes. Para nosotros es algo ya acostumbrado. Sin embargo, es la primera vez que tenemos esta clase de huracán con tanta fuerza, con tanta devastación, tanto en San Andrés como en Providencia. Y, pues, después del paso del huracán encontramos una gran afectación, sobre todo en lo que tuvo que ver con Providencia. Y el pensar, pues, cómo estaban nuestros hermanos allá, cómo estaban todos allá, fue muy difícil podernos comunicar con todas las personas que estaban en Providencia. Saber si se encontraban bien, si estaban a salvo, pero, pues, fue muy difícil para toda la comunidad de acá. Ha sido una experiencia que vivimos por primera vez, como te comento. Tú comentas que es la primera vez que se vive un huracán de este tipo. ¿Cómo está la comunidad? ¿Qué problemas han tenido, de pronto, relacionados con su lugar de habitación, con la alimentación? Bueno, dentro de la comunidad hemos estado preguntando. Algunos se han visto damnificados en sus hogares. La situación también ha hecho que no cuenten con alimentación. Muchos de ellos son muy pobres. Bueno, ¿quiere decir que en este momento la comunidad sorda requiere ayuda? Claro que sí, Henry, sí, claro que sí. Ok, Sean. Algunas personas sordas han estado haciendo unos videos, entonces, pues, quiero que lo mostremos en este momento. Vamos a mostrar los tres videos. Danos un momento, por favor. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Esta es mi seña. Me llamo Freilis. Quiero mandarles un saludo. Yo vivo en San Andrés. Antes había vivido en Cartagena y nos, junto con mi familia, mi abuela, vinimos a vivir aquí a la isla. Una bendición para todos ustedes. Y gracias también a Fenascol por esta invitación. Quería contarles cómo ahora, a pesar del COVID, pues, no hemos tenido ninguna dificultad médica en nuestro hogar, pero sí mostrarles cómo este huracán que pasó, sí generó problemas, hizo muchos daños dentro de mi casa, aunque todos estamos bien al interior de ella. Fue tanta la cantidad de agua que se empezó a desbordar por el techo de nuestra casa, también en algunas grietas, en algunas partes de nuestra casa dañó los muros y quisiera mostrarles, miren. Por allí, por allí, por allí fluyó muchísima agua, caía muchísima agua y además, miren, también por allí. Toda esa zona. Y ustedes saben que ahorita no tengo trabajo y la situación para mí económica es bastante complicada, la de mi familia, nosotros somos bastante pobres y no sabemos cómo vamos a arreglar esos daños causados por la tormenta. En la zona del baño hay un muro que también se dañó. Es la situación, el problema que está viviendo la comunidad allí. El segundo y tercer video también vamos a verlo, por favor, y las imágenes que tenemos para que quienes están conectados en este momento lo puedan ver y ver la situación que sucedió. Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. La situación en San Andrés, digamos que ya es habitual, tuvimos dos casas que se detuvieron, se salió su techo. Muy buenos días. Esta es mi seña y yo me llamo Yolanda. La verdad, la situación aquí en San Andrés, pues, lastimosamente por esta tormenta se ha vuelto habitual el desplome en algunas casas. Bueno, después de ver los videos y las imágenes, pues, vemos que es una situación bastante complicada la que se está viviendo. La comunidad, tanto para la comunidad sorda de San Andrés, como la de Providencia, y realmente ellos necesitan de nuestro apoyo. Es por eso que nosotros queremos apoyar a la comunidad del archipiélago. Y es por eso mismo que estamos haciendo este vivo, para que la comunidad pueda ver esa situación y a lo más pronto posible establecer el apoyo que se les pueda dar. Bueno, tenemos en este momento también con nosotros a Erika Bent, que es la coordinadora del programa de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Cuéntanos cómo han estado las acciones que ha hecho la Secretaría de Desarrollo, cuántas personas sordas han encontrado desde sus acciones, cómo podemos nosotros también apoyar desde la federación, desde la comunidad sorda. Erika, bienvenida, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Gracias por participar y estar aquí con nosotros, Erika. Gracias por el interés del señor Henry, con FENASCOL. De verdad que es un momento en el que todos necesitamos unirnos y para apoyar a esta noble causa, a todas las personas con discapacidad, especialmente los sordos, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pues retomando, como lo decía Sean, fue un evento muy impactante para todos aquí en San Andrés, lo que vivimos. Providencia más que nosotros, pero fue un impacto verdaderamente tenaz lo que pasamos de esa noche, noche-mañana. Bueno, entonces, querer decirles que la población fuimos, inmediatamente pudimos restablecernos porque quedamos gran parte sin energía, quedamos más o menos como cinco días sin energía, sin señal en nuestros celulares, con las baterías totalmente agotadas. Entonces, retomamos las actividades de gobierno. Lo primero que hicimos fue saber cómo estaba la gente, cómo se encontraban. Sabíamos que había muchos damnificados en Providencia y en San Andrés, pero eso nos pusimos a la tarea de buscarlos cómo se encontraban. Bueno, varios, con Rafael, con lista en mano de las personas sordas que tenemos más o menos caracterizadas en San Andrés. Pudimos empezar a mirar el estado de sus casitas, primero que todo, muchos con voladuras de techo. Venían también con un rezago de la situación económica por la pandemia también. Entonces, pues nos encontramos con una realidad bastante grave porque ya veníamos de un rezago de COVID y toda esta situación. Y se le aumenta pues esta situación de Iota. Entonces, nos encontramos con un panorama bastante complicado, sobre todo para la comunidad sorda en San Andrés. En Providencia hemos estado poco a poco comunicándonos porque ellos sí totalmente quedaron sin señal. En este momento se está restableciendo. Hasta ayer pudimos ahí como medio comunicarnos con ellos, pero no un 100% como queremos. Entonces, muchas personas de Providencia han venido a San Andrés y han estado en los albergues. Los hemos estado atendiendo, hemos estado contactándonos con ellos. En fin, hemos estado en la medida de las posibilidades teniendo ese contacto con ellos. Bueno, con base en lo que nos cuentas, también me quedo pensando lo que tiene que ver con el COVID. Sean, esta pregunta va para Sean. No sé si de pronto se tuviera la mala suerte de que una persona sorda se contagiara de COVID. ¿Cómo están haciendo en la atención en el sistema de salud? ¿Cuentan con intérprete? ¿Ustedes usan el centro de relevo allá en San Andrés? ¿Sabemos que en el centro de relevo contamos con el servicio de interpretación en línea? ¿Se cuenta con ese servicio allá? ¿Lo pueden usar? ¿O por cuestiones de que no cuentan con la internet no lo tienen? Cuéntenme. ¿Cómo está la situación? Bueno, la verdad es que en este momento nosotros no contamos con intérprete en el sistema de salud. Y varias personas sordas pues no conocen muy bien el centro de relevo. Somos unos pocos los que relativamente podemos usarlos. Pero igual, por la situación de la internet, por la conexión que nosotros tenemos de internet acá, es muy difícil y también es muy difícil pues contar con el servicio de interpretación. Es por eso que tenemos que depender muchas veces de nuestra familia. Pero como te comento, por la conexión de internet acá, es muy complicado poder contar con el centro de relevo. Ok, gracias, Sean. Erika, nuevamente vuelvo contigo. ¿Qué posibilidades hay de establecer acuerdos para que en el centro de salud, en los hospitales, se cuente con conexión para tener el intérprete allí en línea a través del centro de relevo que pueda prestar sus servicios cuando la comunidad sorda lo requiera en el sistema de salud? Sé que tiene que ver con la internet, pero pues no sé si en los hospitales se les pueda prestar este servicio o no sé si de pronto nosotros como FENASCOL tal vez pudiéramos hacer los contactos con Ministerio TIC para establecer esta buena conexión porque pues estamos en época de pandemia y requerimos del servicio y no es bueno que la comunidad esté dependiendo de sus familiares para poderse comunicar porque muchas veces son los familiares mismos los que hablan, los que se toman la palabra y no permiten que la persona sorda comente lo que está viviendo. Y pues frente al servicio de interpretación solamente hay un intérprete contratado por la gobernación y de ahí a que el intérprete se desplace hasta los lugares de atención en salud. ¿Qué acuerdo crees que se requiere, qué podemos establecer para que se cuente con el servicio del centro de relevo? Bueno, mira, tú has tocado un punto bastante importante, que es lo que hemos siempre querido en el departamento, es que poder tener una conexión para que el centro de relevo pueda apoyarnos en esta situación, en cualquier situación cotidiana que una persona sorda pueda estar. Hace un mes nos decía un médico que vino pues casi muy impactado que llegó una persona sorda y no pudo atenderlo porque pues la persona no tenía, o sea, ni siquiera con las señas básicas de escribir en un papel no podía comunicarse. Entonces me llamó porque ese médico es amigo mío pues y me dijo, yo le dije, no, fuera tu momento, vamos y buscamos a Rafa y Rafa no puede apoyar. La persona sorda pues muy aburrida porque no podía hacerse entender ni nadie lo comprendía, se fue y no volvió. Entonces, bueno, esas son las dificultades que tenemos en ese momento y ese sería el apoyo súper importante de FENASCOR con el Ministerio de las TIC que nos pudiera permitir que muchos sordos pudiéramos conectar, si pudieran conectar pues a este centro de relevo sería de muy gran ayuda. Por otro lado también tú lo dijiste que Rafa es el único intérprete activo en el departamento, eso se nos dificulta también porque quisiéramos tener más un semillero de intérpretes aquí para poder atender a la población en diferentes escenarios, solo contamos con Rafa, nos tiramos para aquí, nos tiramos para allá y ha sido pues a veces con mucha dificultad, entonces también el apoyo que le pedimos a FENASCOR es que nos permitan tener más intérpretes de seña, un apoyo en que hay personas que intérpretes pero no están activos, se ha olvidado, según lo que me cuenta Rafa, entonces la idea es retomar esas personas que son intérpretes de seña para que también apoyen la gestión. Gracias, gracias por lo que nos comentas Erika y es muy importante lo que nos estás diciendo cuando no se cuentan con intérpretes de lengua de señas con lo que se tiene, con lo que se cuenta es con barreras en el entorno y pues entendemos que no es algo, una contingencia específica ahora por el COVID sino que son situaciones cotidianas las que se presentan, una persona puede tener complicaciones de salud, no simplemente contagiarse de COVID y pues no es bueno que esté dependiendo de su familia, ojalá que en el hospital se pudiera contar con esta solución y que cuando no solamente la persona sorda se dirija a los servicios de salud sino a todos los servicios que brinda el Estado, en la Secretaría, en la Gobernación, en todos los espacios, pues pueda hacer uso de los servicios de interpretación e incluso también cuente con el servicio de interpretación en línea. Recuerdo que para el mes de septiembre, que fue el mes de la persona sorda, nosotros hicimos un reto desde FENASCOL con las alcaldías y gobernaciones para que pudieran contar con el Servir, es el servicio de interpretación virtual en sus diferentes puntos de atención. Esperemos entonces que se pueda arreglar primero la situación con la conexión de internet y que posterior a eso pues ya se pueda hacer algo más. Creo que lo mínimo que se requiere es una conexión de 4 megas para que se pueda utilizar el CIEL y el servicio de relevo de llamadas. Bueno, vuelvo con Sean en este momento. Sean, si una persona sorda necesita hacer una llamada a un familiar, algún amigo, ¿cómo lo están haciendo? ¿Se están comunicando con independencia o cómo hacen? Sean dice, la verdad es muy complicado para nosotros porque tenemos que depender de la familia, preguntarles qué están diciendo cada una de las personas cuando hacemos las llamadas. Y la verdad es que el mensaje no llega completo. Las personas oyentes de la familia lo que suelen hacer es dar un resumen de lo que se está diciendo y no nos logramos comunicar a cabalidad. Don Henry dice, ok, entonces quiere decir que ustedes no están accediendo tampoco al servicio del centro de relevo porque no cuentan con la internet allá en la casa. Sean dice, exactamente, es muy difícil para nosotros. Puede que tengamos las líneas telefónicas, pero no tenemos la internet. No sabemos si más adelante eso se solucione, pero pues solamente tenemos la internet para mensajes de texto. Bueno, Sean, ¿tú en tu casa cuentas con conexión a internet o te están prestando un plan de datos o cómo está en este momento? No, solamente tenemos el plan de llamadas y no contamos con internet. Ok, ok, Sean. Veremos entonces qué soluciones se pueden establecer para más adelante porque sé que el Ministerio TIC está en una campaña de apoyar a las personas más pobres, a la comunidad más vulnerable y poder establecer entonces la internet, por ejemplo, para clases virtuales y demás y poder ver entonces cómo establecer la internet para estas diferentes instituciones que se pueda lograr no solamente la conectividad a través de voz, de llamadas, sino que se pueda tener la conexión a internet para que ustedes cuenten con el servicio de interpretación. Pues justamente lo que tú mencionabas previamente, de que cuando se tiene que depender de un familiar para comunicarse, pues el mensaje no es un mensaje completo o un mensaje claro. Entonces sería muy bueno poder ver cómo arreglamos esta situación en las diferentes instituciones. Muy bien. Rafael, voy contigo. Paso ahora a hablar con Rafael, que es el intérprete que se encuentra allí en la isla de San Andrés. Bienvenido, Rafael. Rafael, quiero saber cómo te sientes tú siendo el único intérprete en la isla y que te convoquen para diferentes espacios al mismo tiempo o que tengas una ocupación muy alta. También, Erika, estaba hablando acerca del nivel de la lengua de señas que con el que cuentan varias personas en la isla, que quizás es un nivel bajo. ¿Cómo está la situación de comunicación allá? ¿Sientes que hace falta también más formación? ¿Encontramos esto que sucedió ahora con el huracán Iota? Cuéntanos más, por favor. Bueno, buenas tardes para toda la comunidad sorda, para todas las personas en Colombia. Bueno, ya se ha explicado mucho de lo que está sucediendo con la comunidad acá en San Andrés. Bueno, quisiera primero comentarte una buena noticia. Es algo bueno para nosotros. Bueno, ya tenemos que el operador claro ha establecido una línea, un canal de internet de fibra óptica. Pues nosotros estuvimos viendo cómo se están haciendo todos los trabajos de infraestructura para poder contar con ese canal de internet acá. Ya contábamos con un operador acá, pero pues ya sabemos que se están haciendo los arreglos necesarios y pues podemos contar con una mejor conexión a la internet. Don Henry dice, discúlpame, tú dices que eso es una buena noticia en cuanto al operador que se tiene en este momento, pero igual les va a tocar pagar por la conexión o cómo está eso. Sí, es una buena noticia porque se están haciendo los arreglos pertinentes y poder contar con redes 4G. Porque nosotros en este momento todavía no tenemos esa clase de conexión. ¿Es una conexión menor? Dice Don Henry. Bueno, creo que las velocidades que se están alcanzando son de un mega. Entonces, y hacia las 5 de la mañana, más o menos, pues se pueden contar como con 2 megas aproximadamente. En este momento solo se tiene una mega, un canal de un mega. Esperamos entonces que ya con este nuevo canal, con este nuevo operador, podamos contar con mejor velocidad. Y además de eso, pues te cuento mi experiencia como intérprete acá. Cuando yo empecé hace mucho tiempo, yo no era intérprete. Yo solamente conocía a la comunidad, no conocía de otros intérpretes. Yo empecé para el año del 2016, más o menos. Una amiga me invitó, me dijo pues que en la gobernación estaban necesitando del servicio de interpretación. Y yo le dije, bueno, en verdad, ¿será que se puede? Yo contaba con un nivel muy básico. Fui allí a la secretaría, pregunté qué era lo que se requería. Y pues me hablaron de el puesto. Era una contratación por prestación de servicios. Hicimos la prueba ese primer semestre. Empecé a trabajar y pues he podido conocer más de la comunidad. Conocí a Erika, también conocí a la persona de Secretaría de Desarrollo Social. Se llama Janet. Ella es de Providencia. Y pues digamos que poco a poco fui conociendo más de la comunidad, más de la problemática, las situaciones que viven. Tengo amigos que saben un poco de la lengua de señas. Hemos estado hablando pues de que sería muy bueno mejorar nuestro nivel, pero el problema que tenemos es de la internet, de conectividad. Nos gustaría conocer más de la lengua, pero pues es un poco complicado, ¿no? Por lo mismo que decimos de poder acceder a través de la internet a cursos, a formarnos mejor. Y que nos cualifiquemos en nuestro nivel de lengua de señas, así como lo tienen en el territorio continental. Cuéntanos, ¿quién te enseñó la lengua de señas, Rafael? Bueno, por parte de mi grupo religioso, yo soy testigo de Jehová y por ahí aprendí. Ok, Rafael, y ahora con el querer aprender más de la lengua de señas, como ese segundo nivel, ¿con quién has ido? ¿Ha sido empírico o con quiénes has sido? ¿Quiénes te han terminado de formar después? Bueno, pues sí, ha sido empírico a través de ver los videos de la comunidad sorda, de Fenascol, de Linsor, todo lo que encuentro de YouTube. Y, pues, es lo que me ha ayudado a aprender y ha sido muy empírico. Ok, dicen que eres tú el único intérprete que hay allí en la isla y si una persona sorda requiere del servicio de interpretación, no sé, en entorno, en contexto judicial, médico, educativo, ¿tú te sientes preparado y te sientes con las capacidades para poder estar en cualquiera de estos contextos? Bueno, más o menos. Yo creo que me hace falta. Te veo nervioso, te veo nervioso, Rafael, ¿qué sucede? Bueno, sí, sí, la verdad es que me hace falta más competencia, la verdad. Sí, entendemos, entendemos, Rafael. Por eso es tan importante que se entienda esto, porque tenemos intérpretes, personas que se desempeñan como intérpretes y dicen, yo puedo participar de cualquier espacio, puedo interpretar en cualquier espacio. Y sobre todo cuando hablamos del contexto judicial, es algo muy delicado cuando de pronto no se dice lo que tiene que ser y quizás por una mala interpretación, una mala labor, la persona sorda puede ser condenada. Tal vez ustedes lo vieron, la situación que sucedió con Jennifer, un poquito de una voz que quedó por un solo error, pues también no quedó de la mejor manera. El mensaje no se comunicó correctamente. Y más aún si decimos nosotros entonces un contexto judicial ahí allí en San Andrés con que se cuente con un solo intérprete, sería muy interesante, muy importante poder contar inicialmente con la situación del centro de relevo, del CIEL o con el CERVIR. Porque tampoco el centro de relevo va a cubrir todas estas necesidades en los diferentes entornos, como decía el judicial, el médico, el educativo, laboral. En cambio el CERVIR sí pues cuenta con este tipo de soluciones. Esto que tú nos comentas es una situación muy, muy importante poderla conocer también en San Andrés y en Providencia. ¿Cuentan con intérpretes? ¿Tú sabes si hay intérpretes en Providencia? No, no, la verdad no hay. Creo que no he escuchado que haya ya. Bueno, ¿y qué hace la comunidad sorda cuando requiere de un intérprete? ¿Tú te desplazas vía aérea o marítima hasta Providencia? Bueno, la verdad es que no se ha requerido mucho. Creo que han sido como dos veces. Y ha tenido que ver con una fundación que se llama Arcángeles. La fundación Arcángeles hizo una capacitación allí. Yo estuve participando y pues solamente había una persona sorda en ese momento allí. Y la verdad sabía muy poco de la lengua de señas colombiana. Pero sí es una situación complicada. Bueno, don Henry dice, bueno, entendemos entonces nosotros que también sucede esta situación allá en Providencia. De que cuando una persona sorda requiere comunicarse no cuenta tampoco con el servicio, ¿no? Es muy difícil para las personas sordas allá. Porque tampoco hay intérpretes, no hay intérpretes. Sí, don Henry, sé que allí hay 14 personas sordas. Don Henry dice, bueno, hay 14 personas sordas. No es un número, pues decir que por muy poco no se va a prestar el servicio. Así sea con una sola persona que se cuente, requiere contar con la accesibilidad en los diferentes espacios. En el laboral, en la salud, si llega a tener complicaciones. Ahora imagínate que son 14. Entonces, pues es muy interesante la situación que sucede en Providencia. Sería bueno también contar con ese servicio de interpretación allá. Rafael, muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste, por tu tiempo. Ahora quiero dar paso a Jennifer, Jennifer Pulgarín. Bienvenida, Jennifer. Hola, bienvenida a este espacio. La verdad es que nos emociona mucho poder contar contigo acá como primera finalista del Miss Universe acá en Colombia. Gracias. Felicitaciones, felicidades. Como comunidad sorda nos puso muy, muy contentos poder contar por primera vez con una candidata sorda. Y que esta candidata estuviera allí llegando hasta estas instancias finales con personas oyentes. ¿Cómo te sentiste de llegar hasta esa instancia? Bueno, me sentí muy emocionada, obviamente siempre con un pensamiento positivo de que podía hacerlo y en confianza en mí misma. No obviamente tenía dudas, sino que practiqué muchísimo, también tuve errores, pero siempre tuve un objetivo claro y sabía que podía hacerlo. Me enfrenté, digamos que también a mis errores, pero pude hacerlo, estuve allí también en pasarela, tuve la confianza, estuve tranquila, con calma. Ya después cuando quedamos las tres finalistas, yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer todo este recorrido que he hecho. Y como persona sorda, estar aquí es la primera vez que participamos y estar como primera finalista para mí fue una emoción gigante. Y fue de impacto también para Colombia, de que sea la primera vez en la historia que se escriba esto, de que una persona sorda esté como primera finalista. Y también es una manera de incidir, yo creo, frente a las personas oyentes y que vean y que cambien ese paradigma y la mirada que tienen frente a la comunidad sorda. De acuerdo, de acuerdo, porque no es solamente para la comunidad sorda en Colombia, sino para la comunidad internacional, que también te vio allí ir avanzando en cada una de las etapas del concurso. Bueno, sabemos que sucedió una situación con la interpretación, pero bueno, no tiene nada que ver, no hay problema, es algo normal. Lo importante es que tú llegaste hasta esa instancia como primera finalista y es un logro muy grande para la comunidad. Nos pone muy contentos. Quiero tomar algo de lo que dijiste hacia el final y pues lo que varios han dicho, que tiene que ver con el servicio de interpretación. Y también tiene que ver con lo que está sucediendo en San Andrés, de que solo se cuenta con un intérprete. El contar con un solo intérprete es bastante complicado. Nosotros como FENASCOL hemos querido hacer esta alianza con el concurso de Miss Universe Colombia para poder apoyar a nuestra comunidad allí en el archipiélago de San Andrés. Tú como primera finalista del Miss Universe, ¿de qué manera puedes apoyarnos? ¿Cómo podemos también apoyar a la comunidad del archipiélago? Sí, claro que sí. Creo que podemos apoyar de muchas maneras y también mirar la situación que hay, por ejemplo, las barreras comunicativas en cuanto a lo sanitario, hospitalario. También estamos hablando de la conexión a red. Hasta ahora se está implementando esta 4G y sabemos que es la primera vez que se recibe un huracán y que San Andrés está, digamos que en el ojo del huracán. Entonces es algo que realmente nos preocupa también en cuanto a las personas sordas, a sus familias. Y creo que podemos hacer de alguna manera una campaña para que nos movilicemos y apoyemos a nuestra comunidad en San Andrés y Providencia. También se puede hacer, digamos que apoyo por medio de consignación, también mirar cuáles son las necesidades, alimentos no perecederos y demás. Entonces, para que todos, por favor, nos unamos y apoyemos realmente porque necesitamos también apoyar a San Andrés y Providencia porque necesitan nuestra ayuda. Gracias, Jennifer. Es muy, muy importante esto que tú estás comentando de que nos unamos, los que llamemos a la acción a la comunidad, no solamente la comunidad sorda en el país, sino internacionalmente, personas oyentes, familias, intérpretes, docentes, que nos unamos todos de manera voluntaria para dar estas ayudas allí a la comunidad del archipiélago. El concurso de Miss Universe tiene, pues, se ha encaminado en esta campaña también la Secretaría de Desarrollo Social para que podamos entonces nosotros dar estas ayudas a quienes lo requieren allá. Ahora, qué bueno es aprovechar este espacio de exposición que tenemos para hacer el llamado a todos aquellos que quieran participar de voluntarios, de voluntarias. Nosotros vamos a hacer un póster mañana. Vamos a publicar ese póster para mostrar cómo va a ser todo el proceso de recogida de las donaciones, de todo lo que se quiera donar para la comunidad allí. Sí, claro que sí. Mostremos un poco el póster que ya tenemos y que se va a publicar mañana para todas las personas. Denos un momento, por favor. Bueno, ya pudieron ver acá el póster. Nosotros vamos a empezar esa campaña mañana. Jennifer, tú te unes a esa campaña, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a hacer el llamado, vamos a compartir en todas las redes y también tenemos que movernos, tenemos que apoyar y vamos a trabajar en esto. Claro que sí, vamos a trabajar articuladamente. Gracias, Jennifer. Es muy importante que nos mantengamos unidos, que estemos unidos especialmente para esa situación de recuperación, de recuperar todas las cosas que se han perdido y lo que ha pasado allí para nuestra comunidad en el archipiélago, los que se han visto damnificados por sus viviendas, también damnificados en diferentes situaciones y también por la falta de alimentos que se tiene en este momento. Entonces, para que compartamos esta información, compartamos esta campaña y ojalá logremos unas buenas donaciones. Erika, paso contigo desde la Secretaría de Desarrollo Social. En este momento, si FENASCOL hace pues esta donación, nos podemos coordinar con ustedes en la Secretaría de Desarrollo Social para poderles hacer llegar estas donaciones a ustedes y que a su vez pues vaya para la comunidad sorda, que la comunidad sorda del archipiélago pueda ir a los espacios de la Secretaría de Desarrollo Social. Que a su vez nos ayuden Rafael, nos ayuden en estos contactos con la Secretaría de Desarrollo, ¿podríamos hacerlo de esa manera? ¿Ustedes nos pueden ayudar? Claro que sí, estamos dispuestos a apoyar en esta gran campaña y claro que sí, estamos ahí pendientes. Gracias. Gracias. Gracias, Erika. También gracias a Rafael. Rafael, también contamos, nos dices que contamos también con tu ayuda. Y esta pregunta va para, gracias Rafael. Esta pregunta va para Sean. Paso con Sean ahora. Bueno, la Internet está un poco complicada. Él se ha acercado, ha salido a la calle buscando un mejor punto donde tenga mejor conexión. Entonces, por eso lo vemos allí en la calle. Ten cuidado con el transporte público. De pronto que por ahí en moto pasen y se lleven tu celular, te roben. Ten mucho cuidado, ¿no? Creo que en San Andrés no se vive la misma situación que se vive continentalmente con los robos en la calle. Pero bueno, gracias por tu esfuerzo de salir a la calle y ubicar un mejor lugar. Sí, 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 no. Aquí te veo mejor, te veo mejor. Se ve mucho más claro. Don Henry dice, bueno, después estableceremos pues todo el proceso también con Ministerio TIC para poder ubicar un lugar en específico donde, o lugares específicos donde haya mejor conectividad para poder establecer también unos puntos de conexión y que tengan acceso al centro de relevo. Bueno, ya estuvimos hablando con Jennifer, que pues es la primera finalista del concurso de Miss Universe Colombia. También hablamos con Erika Bent, que es la coordinadora del programa de discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Y desde mañana entonces empezaremos esta campaña de donaciones, no solamente para las personas que están acá en Colombia, sino también quienes nos quieren apoyar desde el exterior y poder darles estos apoyos a ustedes. Los vamos a centralizar en la Secretaría de Desarrollo Social, entonces para que Tushan y Rafael nos ayuden a buscar a la comunidad, a convocarla para que también puedan conocer lo que se va a hacer desde Secretaría de Desarrollo y los acuerdos a los que lleguemos posteriormente. Ojalá que la comunidad nos pudiera estar viendo tanto personas sordas como personas oyentes y que pues deseen apoyarnos para tener muy buenas donaciones. Nosotros hemos visto que esta misma clase de campañas las están haciendo personas oyentes para personas oyentes. Entonces, qué bueno que se hagan este tipo de campañas. ¿Se tiene para personas sordas? Dice Sean, no, todavía no. Entonces, porque muchas veces no se cuenta con la comunicación y con la información necesaria sobre este tipo de ayudas. Entonces, nosotros nos vamos a organizar para que Sean, Erika y todos allí nos puedan, nos podamos organizar junto también con la federación. Y que todo se coordine desde la Secretaría de Desarrollo. Y también pues con el apoyo que Jennifer nos va a dar. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Sabemos que es una situación complicada, algo que nos ha entristecido mucho y que queremos pues apoyar a nuestra comunidad allí en el archipiélago. Rafael previamente nos comentaba que solo se tienen, que hay 14 personas sordas en Providencia. ¿Tú te has podido comunicar con alguno de ellos? Sean dice, no, la verdad ha sido muy complicado. Ellos no cuentan allá con la conexión, están incomunicados y pues es muy difícil poder hablar con ellos allá. Rafael, Rafael, dame un segundo mientras te enfocan. Dame un segundo, Rafael. Bien. Bueno, hace poco una persona de sorda de Providencia que se quedó, que fue damnificada y quedó sin su hogar, vino hasta acá. Y pues yo pude acompañar a esta persona en los servicios de interpretación, en el servicio de interpretación en el albergue. Y pues se le preguntó si ella quería de pronto hacer un video o tomarse alguna foto sobre el asunto, pero pues dijo que no. Su familia fueron los que más influyeron para que tuviéramos esta respuesta negativa. Y pues no se ha visto más de las personas sordas de Providencia. Entonces Henry dice, bueno, ojalá con las acciones que ustedes puedan llevar a cabo, Sean, Rafael y lo que se pueda hacer con Secretaría de Desarrollo, ver cómo poder conectar a la comunidad, cómo saber de cómo están ellos allá. Sabemos que no tienen una buena conexión. Entonces es un poco complicado. Y pues la verdad es que si nuestra comunidad sorda no cuenta con internet, van a estar incomunicados y van a tener esta barrera en el entorno. Como se decía previamente, las personas oyentes allí no contaban con un servicio, un buen servicio de comunicación. Ahora cuentan pues con telefonía en voz. Y para nosotros como comunidad sorda es un poco complicado porque no contamos con una buena conexión de internet allá. Y pues miren lo que tuvo que hacer Sean precisamente. Tuvo que salir de su casa, buscar en la calle, buscar un mejor punto. Entonces es bastante complicado la situación que vive la comunidad allí, dependiendo de la internet, dependiendo de terceros para poderse comunicar. Es por eso que nosotros como federación deseamos apoyarlos de la manera en la que mejor podamos. Y por eso queremos invitar a toda la comunidad a que nos unamos en pro de la comunidad sorda del archipiélago, tanto de San Andrés como de Providencia. La verdad queremos darle gracias a todos, a todas por estar en este momento. También quería mencionar algo respecto a la conexión de internet que no solamente está ocurriendo en el archipiélago, sino también digamos que aquí en Risaralda y en el Chocó. Tienes toda la razón, Jennifer. Cuéntanos qué se ha podido hacer desde el Miss Universe con Chocó, con Norte de Santander, Risaralda, allá de Pereira. Cuéntanos un poco acerca de esa situación de la conexión. Sí, bueno, les quiero contar un poco de Pereira. Yo estoy aquí, a veces digamos que ingreso a la universidad y necesito contar con el servicio de interpretación, pero resulta que la conexión, digamos que se tiene la conexión, pero no es tan buena. Entonces, la calidad de la imagen no es la mejor, es un esfuerzo que debo hacer para poder comprender la información. Necesito a veces saber qué se está diciendo en clase. Digamos que se presentan ciertas situaciones con el servicio de interpretación presencial. Y como personas sordas, pues nos afecta muchísimo la calidad y la velocidad. Y sé que no solamente pasa aquí, sino a nivel nacional. Por ejemplo, sabemos que en el Chocó hay muy baja conexión a internet y cobertura en temas educativos que está pasando allí y demás partes del país. Entonces, también poder recibir un apoyo por parte del Ministerio TIC para generar una mayor cobertura. Sí, nos toca hablar con el Ministerio TIC, preguntar acerca de estas condiciones de conexión que se tienen y, pues también, tú que estuviste en el Chocó, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Y, pues, por las inundaciones que se han tenido, cuéntanos. Claro que sí, yo pronto voy a estar allí en el Chocó, entonces, a generar, pues, y a tener diferentes actividades y toda esta información que recopito, que las contaré a ustedes desde Miss Universe. Ok, ok. Bueno, muchas gracias. La verdad es que ese papel que tú tienes desde Miss Universe nos va a ayudar mucho en poder visibilizar a la comunidad sorda y poderles dar el apoyo que se requiere. En este momento, pues, estamos centrados en la situación del archipiélago, pero también estaremos pendientes de la situación de las personas de la comunidad sorda en el Chocó y otros espacios. Gracias a todos, a todas. De esta manera, pues, vamos a ir dando cierre a nuestra webinar. Gracias a todos por el esfuerzo que hicieron de poderse conectar. Bueno, Sean contó con una buena conexión porque se salió y le fue mejor. Bueno, nuevamente, entonces, gracias a todos y de esta manera damos fin. Esperemos, entonces, que la situación pueda mejorar y que podamos seguir avanzando allí en el archipiélago. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.